Acá de QDP. Primera pregunta. Buenísimo. ¿Cómo ven los procesos de un usuario en estado zombie? Espacio AWX-U y el nombre del usuario. Feliz estado. Si esta violencia es mi zombi, si esta violencia es mi zombi, si es una S que el proceso está difícil, si es una guerra que el proceso está prácticamente. Me parece que se va a ver. ¡Sí! ¡Bravo! 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 ¿La chica querían responder acá? ¡Sí, sí, sí! ¡No, son datos por teléfono! ¡Miremosla! Bueno, vamos a la segunda pregunta. Claramente, o sea, vamos también a hacer un ranking de los que computaron TSPM, digamos, vamos a ver si hay algún grupo de pescoceta, ¿no? Perdón, perdón, hablo más bajo de línea. No escucha, no escucha. No escucha. Yo puedo ir. Sí, sí. La maté. Segunda pregunta, atención. Atención. Vos no podés contestar, ¿eh? ¿Dónde está? Che, vos ya estás, ganaste. Vos ya estás, ganaste. Sí, sí, yo ya estoy. Yo soy ambicioso. Ah, llegó otro alguien. Vas a seguir diciendo gente, sos obvio. Pasá, pasá. No me digas, Chaco. Acabéis que conocen como Andrés. Segunda pregunta, atención. Está bien, dale, fumado, dale, vení. No, 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 boludo. Ah, qué bien, no. Bueno, a ver, yo me empecé por mirar. No dirá, hijo, boludo. No, perdón, perdón, perdón. No, 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 no. Atención. ¿Cómo remodeás después de algún cambio en el IDITAP? Vamos, Chaco. ¡Ey! Quilmenos 1 a 1. ¡Ah, bravo! ¡No! Quilmenos 1 a 1. No, no, no. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Vengo haciendo esta mi vida. No, 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 no. Él dijo, él dijo a la primera pregunta. Quilmenos 1 a 1. No. ¿Cómo que no? ¿No? Vuelvo a repetir. A ver, vuelvo a repetir la pregunta. ¿Cómo relaudeás después de algún cambio en el IDITAP? ¡Bajaos! ¿Sí? ¡Bajaos! ¿Bajaos? ¡No, no, no! ¡Chaco, no, chaco! ¡No te vayas a la mano, se pide! ¡Pujaos! Yo la sé de la cámara. ¡Muy bien! Ya te pune. ¡Pujaos! Ya tenés trabajo, eh. Hoy te fuiste con trabajo de acá. Podemos pasar así que te hubo. ¿Voy bien? Se me da respuesta. ¿Y el IDITAP? ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Bravo! ¡Gracias!